Y veo a Susan y pienso en su historia personal de vida con un hijo que tuvo leucemia y ella con un testimonio de vida trascendental donde dice, sí se puede. Hoy, siete de cada diez niños con leucemia pueden salir adelante, pero en el proceso de salir adelante necesitan despensa, necesitan quimioterapia, necesitan ondas en trón para no deshidratarse mientras vomitan una y otra y otra y otra vez. Y veo a niños sin resentimientos hace y pienso en las historias de vida que hemos compartido en las escuelas donde hoy literal nos piden, traigan a la asociación, traigan a la asociación niños sin resentimiento porque cambiaron la dinámica de la escuela. Y veo a Ángel y pienso en nuestro pañalón que iniciamos juntos y que hoy vamos por el tercer año y pienso en todo lo que ha hecho dentro de sus limitaciones porque él desde Río Grande se sube a un camión más allá, olvidando su ceguera, viene, hace los trámites necesarios para darle a su asociación la viabilidad necesaria para poder ayudar a los demás. Él no está pensando en una limitación personal, está pensando en cómo ayudar a los demás. Y veo y pienso en nuestra sala de bibliotecas estatales, esa que desde el primer año empezamos a fortalecer, pensando que aquellos que no tienen el lujo y la bendición de poder leer, sean menos excluidos. Y los veo y los reconozco a todos y a cada uno de ustedes y pienso que aquí es lo trascendental, aquí está la noticia. Si bien es cierto no es dramática, no es triste, no vende, esto es lo que necesitamos ver para cambiar la forma de trabajar que tenemos los zacatecanos. Esto es lo que necesitamos ver como para crear ilusiones como lo hacen desde la asociación, dándole oportunidad a niños con problemas muy severos de salud, de salir adelante, acompañándolos en su enfermedad. Y veo a la casa de las madres y pienso en todos esos niños de los que hoy en día se hacen responsables. Y podría decirles de cada asociación, porque estoy de más de consciente que lo que hacen es trascendental y es importante y necesita ser visibilizado. Por eso les voy a pedir que esta semana me acompañen a la agenda de medios, que la gente entienda que tienen que salir de la inercia, que no podemos comprar la idea de que somos unas víctimas de lo que está mal, sino que podemos hacer algo para contribuir a que las cosas estén bien. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por permitirnos ayudar y trabajar con conciertos con causa. Al inicio, los primeros conciertos de recaudaciones fue muy pobre, y fue muy pobre porque existe una resistencia natural en la sociedad a participar, a creer, a cooperar. Y por eso nos tronaron los filtros. Teniendo llenos absolutos de los conciertos, la gente tronó los filtros a la hora de entrar, porque no querían cooperar. Y cuando los conozcan a ustedes, cuando los visibilicen a ustedes, entenderán que este año, este próximo año y en esta nueva feria, probablemente todos los montos se dupliquen, porque entonces la gente conocerá las historias que existen detrás de cada asociación, el compromiso que hay detrás de cada asociación y lo más trascendental, los beneficiarios. Esos, esos que nadie ve, esos que muchas veces el gobierno no alcanza a atender, porque son miles las necesidades. Yo siempre he dicho que el presupuesto es este y las necesidades son estas. Solos no podemos. Ustedes, ustedes representan lo mejor de México. Ustedes representan lo mejor y lo más valioso de Zacatecas. Muchas, muchas gracias por permitirnos trabajar con ustedes. Muchas gracias por permitirnos indirectamente de ser parte de la maravillosa labor que día a día ustedes realizan. Que tengan un excelente día.